hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo miren dónde estoy qué lindo encontrar una fuente que funciona y un chorro alto por lo menos 34 metros de chorro estoy en la plaza principal de una localidad correntina allá está mi querida compañera de tantas aventuras fíjense esa iglesia que ahora voy a ir a visitar enorme me impresiona esta localidad confieso que no la conocía antes de venir acá está el nombre fíjense ca cati son dos palabras hay que ver qué quiere decir en voy a preguntar qué quiere decir en guaraní ca cati y allá está el sol queriendo ponerse pronto hoy es sábado miren qué lindo lugar es sábado en pleno invierno amigos tendría que estar el cierzo y la nieve pero no hace 27 grados puede ser que la gente viva así que alegría ahí está el centro y acá está el gordito bien el gordito que está acá no te va nada más el gordito a vos mira lo este hacen falta dos o tres como yo para abrazarlo y acá está la pirámide de mayo 25 de mayo de 1810 dice qué linda qué linda que linda plaza me encanta ya quedó atrás el cartel y la fuente la pirámide desde otro ángulo me trasladé al otro lado de la plaza de la plaza y acá está el pararrayos de cacatí cacatí ay qué dolor bueno no quiero ser pesado pero las banderas tienen que estar siempre acá está la municipalidad que tampoco tiene bandera eso ya es más raro las municipalidades suelen tener pero allá está el mástil arriba a la izquierda del sol ahí se ve el mástil peladito y esto qué es esto es para alisar la calle escuela superior ah no no era la municipalidad perdón era la escuela escuela superior número 54 que también debería tener su bandera han pavimentado esta calle asfaltado sería el término correcto esta calle la que pasa frente a la escuela la acaban de se ve que la acaban de asfaltar por eso están estas máquinas que alizan el asfalto y lo lo dejan uniforme la virgen del rosario de cacatí es impresionante la iglesia para lo que es el pueblo porque no creo que cacatí sea ciudad para lo que es el pueblo es realmente muy generoso el tamaño vamos a ampliar un poco ahí ahí me gustó un poco más si no no se veía completa estas no son artificiales los pájaros tampoco los que volaron tampoco está muy oscura no creo que se vea mucho a ver es una iglesia de puertas ay que enorme que es es inmensa parece que algo se ve pero está muy muy oscura no hay casi luces es inmensamente grande la iglesia es muy simple la parte del altar no hay mucha ornamentación y allá está la la virgen que es lo que está más iluminado de la iglesia ese sector ahí está la virgen del rosario inmensa la iglesia el sol está oculto semi-oculto a esta altura está alto todavía pero está pronosticado lluvia en el día de mañana por eso quiero aprovechar para mostrarles este bello pueblo si me preguntan cuál es el motivo por el cual vine no hay motivo es un tema de de casualidad estaba en Loreto y vi que existía este pueblo cerca a unos 60 kilómetros Loreto es el pueblo del video anterior y dije voy a conocerlo y además lo que sí me interesó es que tiene un balneario que en esta época aunque el año no va a estar utilizándose para ese efecto pero este se puede acampar y quedar a la noche no se ve demasiada gente todavía estimo que más tarde probablemente sí bueno voy a ir para el balneario el balneario municipal hoy es sábado como les dije y probablemente haya gente en el balneario ahora lo voy a averiguar estoy en el balneario camping acá hay una cancha acá veo mesas pero mi sector es para allá tengo que salir y volver a entrar pero ya que estoy en este sector quería mostrarlo y quiero mostrar la parte donde la gente se baña en verano está prohibido aunque la temperatura como les dije es muy agradable está prohibido nano dice ahí que será esto es un lugar para hacer reuniones supongo que de todo tipo reuniones fiestas reuniones bailables es enorme este lugar y hay en el agua si no veo mal hay un un enrejado claro para que la gente no se aventure más allá de la laguna se ve no era yo ese no se si se escuchó lo que decían pero no era yo hay muy poquita profundidad acá hay 20 centímetros claro y este es el sector que se pueden bañar acá y más allá de la laguna no está todo cerrado acá hay unas esculturas de peces de aves de animales está bueno el lugar está bueno el lugar tiene wifi me dieron un lugar para para poder tener buena recepción el costo aunque no lo crean es mil pesos por día mil pesitos que serían para quien vea esto dentro de algunos años si es que está todavía sería el dólar está a 1.40 así que serían 70 centavos de dólar por día aprox y el valor del dólar también está muy fluctuante así que no se sabe bueno tengo miedo de no poder mostrarlo mañana por eso quiero hacerlo en el día de hoy bueno voy a ir a a cargar nasta porque pensé que no había estación y ando con muy poca nasta y voy a buscar en un chino que está abierto me dijeron algo de comida porque mañana es domingo me ha pasado en algunos pueblos aunque me dijeron que tenía categoría de ciudad cada catía así que les pido disculpas si es ciudad y yo dije pueblo pero en algunos lugares como este los domingos está muerto todo y me ha pasado de no conseguir comida a ningún lado y tener que recorrer alguna lata perdida que tengo por ahí ahí está su realeza impresionante y acá está la otra realeza también y esto que dije ah esto es un es un lugar donde expenden las bebidas cuando hacen las fiestas acá en este enorme quincho es el otro día amigos estoy en el camping de Caacatí es grande acá mismo dentro del camping está la oficina de turismo es balneario en realidad yo le digo camping pero hay zona de camping allá está la Fiorino me ubiqué allá hay los carpas por ejemplo es domingo temprano entonces todavía aprovecho a filmar ahora porque no hay nadie y el pronóstico dice que a la tarde va a haber tormenta ahora parece alejado esa posibilidad está llegando un vehículo nunca vi en un lago o laguna en realidad en este caso que utilicen un sistema con una reja metálica o con una divisoria de aguas para limitar la zona de baño me dijeron que hay yacarés no me bañaría muy tranquilo pero claro eso queda para el verano ahora no está permitida la utilización de esta zona perdón es bastante grande llega hasta allá tiene muchas construcciones a ver que dice el cartel escudo oficial escudo oficial caacatí una garza una espada un rosario una palmera y el sol dirección municipal de turismo bueno amigos voy a recorrer algo más y luego me despido no es una ametralladora no sé qué pájaro es a pocas cuadras está el paseo de los músicos acá acá hay un famoso acordeonista Oscar Sánchez ahí se lo ve al hombre con su acordeón por el tiempo transcurrido allá en mi general paz y aunque sé que ya no estás quemándome con tus soles quiero dejarte estos sones y el canto de mi acordeón hablan de general paz porque el partido de cacatí se llama general paz y antes la ciudad también se llamaba general paz les dejo para quienes quieran leerlo muy muy lindo lugar muy bien preservado tiene luces y acá sigue zona ayer a la noche cerca del del balneario se escuchaba que había una una fiesta con cantantes en vivo llegaba bastante fuerte tanto que para dormir a veces había alguna interrupción y era todo chamamé todo chamamé lo que se escuchó durante la noche voy a comprar algunos víveres porque hoy es domingo a las 12 pum te cierra todo y ya hasta el lunes nada así que voy a comprar para hoy al mediodía y a la noche miren esto que lindo que dice acá Juan Carlos Garriola y Niela bueno esto parece una es como si fuera una casa es la simulación de una casa la ventana la puerta el alero otra ventanita pero no hay nada atrás está muy lindo los que quieran mirarlo a ver que dice acá ahí está los que quieran saber de qué se trata bueno hay muchos y hasta acá llega una parte del esto va al lago lindo lago que les mostré está muy bien muy coqueta Cacatí está muy bien mantenida acá no sé si sigue el paseo de la música pero fíjense que es bastante extenso acá hay una una estatua de una de la madre y allá en el fondo está la laguna bueno estaba pronosticado lluvia y dicen que va a llover en un 100% ahora en un par de horas así que me voy apurando a hacer las compras esta es la ruta que pasa por el pueblo y acá hay un museo un museo de ramos general es el asturiano y museo del poeta David Martínez no voy a a entrar solo voy a dar una pasadita general para los que museo de ramos generales museo David Martínez no sé si se lee es un almacén de ramos generales que funcionó de 1920 a 1960 más o menos ahí está es impresionante todo lo que tiene tienda, almacén, ferretería bueno el que le interese hay botellas de cualquier época está un poco oscuro bizcochos canales creo que existen todavía los bizcochos canales museo asturiano aquí funcionó un almacén de ramos generales desde 1920 impresionante bueno no sé dónde está la persona que me atendió recién David Martínez este fue el poeta el hijo de él buenísimo te arroigo gracias Cacatí es una ciudad que tiene y por eso me sorprende muchísimos murales he encontrado cualquier cantidad bueno amigos me despido les voy a dejar ahora a continuación unas fotos de algunos de los de los murales les agradezco a los que han permanecido estoicamente hasta el final gracias gente nos vemos muy pronto bye bye adiós que lo lo no 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 Por el tiempo transcurrido allá en mi general paz Aunque sé que ya no estás quemándome con tus soles Quiero dejarte estos soles Y el canto de mi acordeón Y el canto de mi amor Y el canto de mi amor Y el canto de mi amor Y el canto de mi amor